Un saludo, hermano y hermana. Bienvenidos a este espacio de oración de la mañana. Hoy en este día, pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos dé la gracia de poder entender qué nos depara el Señor en este día. Un día lleno de bendiciones, un día lleno de amor, de paz, de optimismo, de fe. Un día que no es como cualquier otro, es el día de nuestro éxito, el día de cumplir nuestras metas, el día de perdonar, el día también de ser perdonado, el día de tener misericordia con el hermano. En ocasiones, nuestra vida está sujeta a eso, a tener misericordia. No nos podemos olvidar de todos aquellos que puedan estar sufriendo, de todos aquellos que tal vez en este momento puedan estar pasando dificultades, porque recordemos, hoy puede ser una persona que necesite y mañana podremos ser nosotros. La oración también hace parte de la vida de todo aquel que cree, de todo aquel que busca a Dios. La oración es comunicarse con nuestro Padre que está en los cielos y también con nuestro hermano que refleja el vivo objeto de lo que es ser un verdadero cristiano, de lo que es ser realmente un verdadero ser humano. Hermano, hermana, en este día entreguemosle al Señor todas esas diferentes situaciones por las que muchas veces nos cuesta trabajo entregarnos también a nuestros hermanos. La oración del día de hoy es una oración de meditación pidiendo misericordia, pidiendo fe y pidiendo optimismo por todo aquel que lo necesita. Oremos unos por otros en este día y digámosle al Señor, Señor, hoy estás escuchando mi oración. Hoy escuchas todo mi clamor, mi voz, mi auxilio, el llamado, mírame con bondad, mírame con misericordia, mírame con compasión. Soy débil, lo reconozco y por eso estoy aquí contigo. No me desprecies, no me separes de tu vista, muéstrame tu salvación, tu rostro, que confiadamente creo en ti. Que Dios en este día nos bendiga, nos guarde, muestre su rostro misericordioso y nos conceda la paz. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, hermana, comparte esta reflexión, esta meditación de estos minutos con el Señor a través de la oración de la mañana. Que Dios te bendiga en este día. Recuerda, puedes escribirme a través del número telefónico que aparece en la parte de abajo. Que Dios te bendiga en este día. Éxitos.